Día Zaité Donde la noche por Iaigú no tiene penas Porque se enciende un chamamé en cada estrella Pueblero de Ayaigüe Día Zaité Calles de tierra, tacuarán y en verdadera Los cunumí juegan la chanta en la vereda Pueblero de Ayaigüe De Ayaigüe Donde la infancia iba aprendiendo de tu gente Su sencillez y el saludo igual de siempre Pueblero de Ayaigüe Pueblero de Ayaigüe Donde la tarde se recuestan las balderas Para morirse a cata y naranjalera Descalza por el arena de Ayaigüe Pueblero de Ayaigüe Donde el invierno tiene un frío Del apachos Como el leano se recuestan espinillos Le cambian y les apujan Pueblero de Ayaigüe 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 Pueblero de Ayaigüe